Lo sé, a veces todo es de papel Las cosas no tienen por qué Y a todos lados es el revés Llegó el momento de creer Los míos quedaran atrás Tu vida va a echar a volar Ya nadie te podrá parar Llegó la hora de soñar Verás la luz que te ilumina Juntos tú y yo Tienes que luchar hasta el final Hoy vas a saber lo que es ganar Todo lo que quieres va a empezar Y es para siempre Nada te va a hacer mirar atrás Hoy vas a sentir tu libertad Y es para siempre Y es para siempre Tendrás un mundo nuevo por vivir Mil ilusiones por sentir Yo siempre estaré junto a ti No pienso en dejarte ir Hoy tienes la fuerza de amar No la dejes escapar Hoy puedo escuchar tu voz Dejando atrás la oscuridad Verás la luz que te ilumina Juntos tú y yo Juntos tú y yo Tienes que luchar hasta el final Hoy vas a saber lo que es ganar Todo lo que quieres va a empezar Y es para siempre Y es para siempre Nada te va a hacer mirar atrás Hoy vas a sentir tu libertad Y es para siempre Y es para siempre No dudes más Vuelve a sentir El cielo se abre El cielo se abre Y tu corazón Puede llegar Hasta el final Y es para siempre Y es para siempre Y es para siempre Tienes que luchar hasta el final Hoy vas a saber lo que es ganar Todo lo que quieres va a empezar Y es para siempre Nada te va a hacer mirar atrás Hoy vas a sentir tu libertad Y es para siempre Y es para siempre Y es para siempre Y es para siempre Y es para siempre